Juega el Copa David una vez que esté más consolidado en el ranking y que los números digan que yo voy a estar de titular en el equipo. Salo, pero ha sido un año donde lo tuvo Juan Carlos que entró en la cual y lo de Garín, lo de Bodelivnik, ha dado muestra de que esa camada, bueno Garín no es chico, pero ya va creciendo y va tomando resultados en circuitos donde antes no había y tiene mejores resultados este año que los dos sendristas, Aguilar y Cartel, por decir el nombre. Sí, claramente, o sea, no sé si tuvieron un mejor resultado que ellos, o sea, lo demuestra en el ranking y ellos están 180, pero hemos estado haciendo una buena campaña, creo que era esperable igual porque son muy chivos aún, o sea, pueden decir que Polini tiene 95 años, pero miren el promedio de edad de los jugadores que están en top 100, pues son de 28 años, entonces Cristian es una excepción, para mí es un fuera de serie Cristian, y yo creo que nosotros vamos en un camino más normal que era esperar que jugáramos a este nivel este año. Pero eso, ¿los ya pensaron ustedes de que esta es la generación, la camada del recambio, y con un equipo en la zona americana, también puede ser el momento de dar el salto? Sí, pero como también hay muchos, hay jugadores que no se mencionan, que entrenan igual de fuerte que nosotros, y tienen quizá el mismo nivel de tenis que nosotros, solamente que no lo han demostrado en los torneos, y yo creo que cualquiera de ellos puede dar el salto, o sea, ahí te puedo nombrar muchísimos que juegan, los futuros que juegan muy bien, y todos tienen las capacidades como para llegar, no solo dentro de la camada, que decís tú, o sea, de bolígrafo, yo... ¿Cuál es tu meta para este torneo? Ir paso a paso. Hace un tiempo, Prayu dijo que tú y Karina el futuro del tenis chino, ¿no? ¿Hice una diferencia con el resto de los tenistas que tú hablabas? ¿Te pone cierta presión? La presión, obviamente, siempre va a estar si alguien de esa jerarquía hizo algo así, pero la clave es saber cómo yo ando, pero también es una motivación súper grande que una persona como él utiliza eso.